¡Dais! ¡Lapu-lapu! ¡Adiós! ¡Lapu-lapu! para hoy en el video nos vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a hacer esto espero que haya sido vamos a ver esto es lo que vamos a usar 5 g vamos a hacer esto es un poco es un poco es un poco bu diretor es un poco si no es un poco es un poco es un poco es un poco No. No, no sé si es así. De hecho, no. No, no sé si mismo. No. Sí, no se déjase, No se déjase. No se déjase bien, la voz. Es un poco más Hay un poco más allá. Hay un puro allí. Si nos vamos a ponerse a la misma. No, no, nos vamos a ver. Es un poco más allá. Gracias. 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 So dito yung ispat na naka huli din ako nung malik na salmone. Sana meron ulit. So dito nga hindi gamit ko. Daiwa. Light. Bari meron din ako dalang isang medium setup. esto light muna, yung mananapin kong yung malibis na isla dito yung mula pati nung kumakagat yung tama kundi nga nung punasan na o sunui mula pati nung cuchk ok ok enty y 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 so yun nakapangatlong lipat na natin to para makahuli na tayo no ay nalamig na ako nalamig na yan so nak sort in so try muna natin sa ibabaw hindi muna natin papalubogin come on come on pola lempuk gina teringat taga-taga lang nagtag kasi ngayon eh at yun siguro na sa ilalim isla so sana hopefully makahuli na tayo hindi naman tayo masiro so 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 oi 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 dadao guys oi oi mo nakas lah mo nakas ko nanti oi a Uy, another lapu-lapu Another lapu-lapu guys ¿Verdad? 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 No, no, no. So guys, 12 na po ng tanghali dito. Kailangan na kumain. Dito na po nagtatakos yung fishing adventure natin. So, kita-kita na lang po tayo sa mga susunod na upload ko sa YouTube. So, don't forget to like and share kung nagustuhan nyo po yung video ko. And subscribe po kayo sa channel ko. Maraming salamat po. Outro